Hola, ¿cómo están queridos y seguidores? Espero que se me canten bien. Aquí tenemos una tela. Vamos a colocarla. Un vestido de fiesta, su pardo, un montocote. Entonces, para eso necesitamos tres metros y medio de cel. Porque el salón es un poquito amplio. Entonces, miren. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahí. Entonces, y atendiendo. Ahí lo voy a extender. Ahí está. Ahí está. Entonces, necesitamos una medida. El largo del fardo necesitamos. Entonces, el largo del faldo es ochenta y cuatro. A ese ochenta y cuatro necesitamos aumentar. Ahora, si van a hacer con todo, lo mismo, lo mismo van a colocar aquí de la mitad. Así es. Así es. Entonces, dos ochenta y cuatro más costuras para arriba y para abajo. Entonces, esto llegaría a ser. Todo esto va a ser el largo. Miren. De esa forma, en esta costa. De aquí no van a mover el mismo tamaño. Tiene que mantenerse aquí. Entonces, ahí. Así. Así. Listo. Entonces, toda esta parte que estamos marcando, esa es la parte de la cintura donde va a ser. Bien. Entonces, dijimos. Seventa y cuatro más dos centímetros para la costura llegaría a ser ochenta y seis. Ahí está. Entonces, esto sería el largo que vamos a cortar. Ocho y seis. Ocho y seis. Ocho y seis. y los 86 86 dependiendo de algunos le voy a hacer un metro 100 centímetros entonces todo eso vamos a cortar mostramos la tijera algunas de las mesas grandes por ejemplo yo no tengo aquí mesa grande en la casa generalmente corto aquí en el taller en el trabajo no corto pero lo vamos a cortar de esa manera corto ahí está estamos cortando ya este es su demás besos pueden sacar el cuerpo miren ahí está el cordón que hemos cortado de esa forma lo hemos cortado entonces hemos terminado de la clase de hoy pero que los haya gustado gracias hasta la otra clase Sí.